Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestro tajín porque vamos a empezar a sofreír el pollo tofu, el zapallo y hidratar las morcellas. Bien, ya está todo frito, o sea, sofrito, todas las cosas que necesitábamos. Está bastante listo para que empecemos a hacer el curry. ¿Cómo vamos a hacer el curry? Tal vez con un poquito más de crema de coco. El pollo todavía está un poquito crudo, pero se va a terminar ahora. Aquí va el zapallito italiano. Listo, aquí va el tofu, las arvejitas. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, le vamos a poner el conito este para que se haga así como una olla de presión. Unos 15, 20 minutos y va a estar bien, no necesitamos más. Uy, está perfecto esto. Vamos entonces ahora con el zapallo. ¡Ay, qué olor! Es una delicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!